Tenía 16 años cuando mis padres se vinieron a vivir a México después de estar un buen rato en California, nos instalamos en Guadalajara y después de unos meses en lo que me acondicionaba entré la preparatoria y rápido me hice muchos amigos, pasó el tiempo y cuando arrancó el cuarto semestre tuvimos un taller con alumnos y otros salones y ahí conocí una chica que al verla me enamoré y todo empezó muy extraño porque cuando la vi tenía los ojos grises, al día siguiente le pregunté a una amiga que cómo se llamaba esa chava la que tiene los ojos grises y ella me decía que no hay nadie con los ojos así en la escuela o por lo menos no en nuestros salones, al día siguiente llegamos a la clase y le dije a mi amiga que era ella y se la señalo y mi amiga me dice que estoy loco, que ella tiene los ojos color café oscuro y yo estaba sacado de onda, que cómo era posible que fuera el único que viera que tuviera los ojos grises, mi amiga pensó que estaba jugando y ya no me puso atención, así que en el descanso voy con la chava y me presento y todo nervioso le digo cómo me llamo y ella de lo más linda del mundo se presenta y me dice que si se ha dado cuenta que toda la clase la está dominando fijamente, ya le expliqué que nadie me cree, que al parecer soy el único que puede ver que ella tiene los ojos color gris y apenas terminé la frase la chava se puso una cara como si hubiera visto al diablo, yo apenado pensé que la había incomodado o había dicho algo malo y le pedí perdón pero ella se fue corriendo al salón, tomó su mochila y se fue, como que los chavos de su salón pensaron que me había pasado de lanza y me empezaron a pelear, que le había hecho algo y entre los empujones no me dejé y al final me agarré a golpes con otro chavo y me castigaron, ya mejor dejé de lado pensar en esa chava por el problema en el que me metí día gratis, la chava dejó de ir a la escuela y nadie supo por qué, al parecer dijeron que su papá se iba a mudar de trabajo a otro estado y se iba a llevar a toda la familia, pasaron tres meses y un día yo estaba saliendo de la escuela y en la parada del camión se me arrimaron dos señores bien vestidos que parecían gringos, eran rubios y altos y se dirigieron a mí en inglés y a mí se me hizo raro que supieran que yo sabía hablarlo pero no me puse nervioso porque estaba lleno de gente, era la salida del turno así que había un mar de personas y primero se presentan y me dicen que si conozco a esta chava y me muestran una impresión de la color de la chava de los ojos grises de la que ya no supimos nada, la única diferencia es que en esa impresión tenía los ojos oscuros, me dio mala espina toda la situación y les dije que no la conocía y me quise apartar de ellos pero me detienen y me dicen que no me preocupen que solo quieren hablar conmigo y saber si la conozco, les dije que la neta solo la vi un par de veces y cruzamos un par de palabras y nada más y como que eso les bastó porque ya se fueron, llegué a la casa y le iba a decir a mi mamá que unos señores extraños me preguntaron por una alumna de la escuela y cuando entro a la sala veo a la chava de los ojos grises con su mamá y su abuela, la mamá se veía muy normal pero la abuela ya muy grande de edad también tenía los ojos grises y ahí pensé que todo esto no era nada bueno, me acerco a mi mamá y le pregunto que si ella puede ver que la abuela y la nieta tienen los ojos grises pero mi mamá al igual que todo el mundo me dice que ella se los ve como café oscuro y cuando le pregunté que a qué vinieron me dijo mi mamá que querían hablar conmigo por algo de un posible problema en la prepa, mi mamá se va a la cocina y yo con más miedo que otra cosa me acerco a ellas para ver qué quieren o qué necesitan la mamá me dice que no me asuste y que sólo quieren hablar mientras saca de su bolso unos sobres de miel y los ponen en la mesa, yo no sabía por qué hacía eso pero después entendí, me dice la mamá que no me sienta loco que ellas están conscientes que sólo yo puedo ver que la hija y la abuela tienen los ojos de color gris y que se podrá decir que ese es su color natural, la abuela estira la mano y me dice que le dé la mía y yo tembloroso lo hago, cuando la toco empecé a sentir como una enorme calma a mi mayor cuerpo y como si fuera un sueño lúcido o astral no sé cómo se llaman empecé a volar y podía ver mi ciudad y después me vi como jugando fútbol en la prepa y los segundos después me vi con un yeso en el brazo y a los segundos me vi en una fiesta de 15 años donde la chica tenía un vestido morado y yo tenía unos tenis jordan rojos impecables, todo eso lo vi en un microsegundo y cuando volví en sí me sentí muy pero muy cansado, la nieta ahora toma un sobre de miel y me lo da y me dice que me lo coma para subirme el azúcar y se los juro que la miel no me salía miel, me sabía algo tan sabroso que no sé cómo explicarlo, me comí todos los sobres y cuando ya tenía un poquito más de energía ahora sí me asusté por completo y me quise ir a mi cuarto y evitarla a mi mamá pero no podía, la nieta la mamá y la abuela me dicen que me tranquilice que no es nada malo lo que pasó y trataron de explicarme que lo que tuve es un mensaje, que lo que vi es lo que va a pasar, quizás con ligeros cambios pero va a pasar y ahí fue cuando me soltaron la sopa sobre qué son ellas y qué soy yo, me dijeron que las mujeres en esa familia nacieron con el don de la clarividencia y que lo han tenido sus ancestros en generaciones, al parecer ese don se brinca una generación y es por eso que la abuela y la nieta lo tienen pero la mamá no, me explican que su condición es que ella sólo puede mostrarle futuro a cierto tipo de personas que nacen con el tercer ojo abierto y pueden ver más allá que la gente común y es por eso que yo era el único en la escuela que podía ver a la nieta con los ojos grises en la escuela, yo era junto con la abuela en mi casa, la mamá me dice que la hija apenas se estaba enterando del don que tiene su familia pero al principio estaba muy asustada y aún no entendía que no es nada malo ni tiene que ver con el diablo o cosas de brujería y por eso cuando yo le dije en clases que la podía ver con los ojos de color gris ella se asustó y por eso mejor dejó de ir a clases porque aún le daba miedo todo esto, algo tenían sus palabras que la sentía honestas, sabía que no me mentían, volteaba a ver a la nieta y ella se veía como un sacada de onda por todo eso pero como que trataba sobrellevarlo, les dije que me dieran tiempo de procesar esto y que si se trataba de mantener silencio conmigo lo tendrían y es por eso que les conté que afuera de la preparatoria unos señores creo gringos me abordaron y me preguntaron por la hija que si la conocía y hasta me mostraron una foto impresa pero con los ojos cafés, me dijo la mamá que no me preocupe que sabe quiénes son y que de hecho los van a ver en tres días más o menos pero que no les representa ningún problema, ellos son gente que tuvieron el privilegio de nacer con el tercer ojo abierto pero por malas prácticas se les cerró y ellos piensan que con personas como nosotros se los puede reabrir pero eso no lo asignamos nosotros, lo hace un ser superior que está más allá de todos nosotros y nuestro entendimiento, es por eso que ellas vinieron a explicarme todo esto porque vieron que soy alguien bueno y si quisiera ser parte de su mundo era bienvenido, yo les dije que no, que eso me daba miedo y prefiero llevar la vida que llevo así tranquilita, se despiden de mí, me vuelven a agradecer por escuchar y ahora la hija me dice quizás ya es muy tarde para decírmelo pero que si no tuviera la condición que tiene sin duda andaría conmigo, que yo se le hacía muy atractivo de la primera vez que me vio. Por una última vez me dicen que si en verdad no quiero saber de este mundo y les digo que no, no sin antes decirme que si un día necesito ayuda y ellas están disponibles con gusto acudirían a mi llamado que solo basta que piensen mucho en ellas para que ellas lo sientan, se retiran y ya jamás he vuelto a saber de ellas, pasaron los días y ya hasta me daba miedo jugar fútbol pensando que así me lastimaría el brazo como en las visiones pero me ganaron las ansias y jugué y si jugando me lastimé, ese fin de semestre una amiga cumplió sus 15 años y su vestido fue del mismo color que vino aquel viaje y también acertó en los tenis, mi tío vino a eeuu esos días y me trajo ropa, entre ellos unos jordan rojos que me los puse bien padrotes en la fiesta, de eso hace ya mucho tiempo pero mucho tiempo y hace como 6 años más o menos estaría en mi casa ahora que vivo solo y estaba tomando y escuchando la radio salió una canción de un chavo que se llama Danny Ocean, escuché la rola y una parte que dice me rehuso a darte el último beso así que guárdalo, no sé qué fibra tocó en mí esa canción que pensé aquella vez que de chavo conocí esa chava y dije chale nos hubiéramos dado un beso aunque sea, ella dijo que le gustaba, no sé en esas fechas yo venía de una relación de 3 años que terminó muy mal y me lastimó bastante y andaba muy melancólico y como que toda esa semana tuve esa canción en la cabeza y estuve pensando en ella, la pensé tanto que al parecer la llamé porque en un sueño que tuve yo estaba consciente y como que fue uno muy lúcido porque platiqué con ella, me dijo que ella estaba viviendo ahora en Ciudad de México y que tiene una vida tranquila, está casada y tiene dos hijas y no, ellas no tienen los ojos grises, platicamos un rato y me dio un beso en el sueño diciendo que por aquí no había tanto problema y nos reíamos y toda la onda, eso cerró un ciclo muy importante en mi vida porque entendí que simplemente nos conocimos en el lugar perfecto pero en el momento equivocado, pero de eso se trata la vida no, tratar de buscar esos momentos, saludos. México tiene las mejores historias paranormales, eso ya nos quedó claro, pero también tenemos las mejores historias de fiesta y aquí también se las contaremos, sigue nuestra nueva cuenta, México embriagable y escucha las mejores historias de la peda, como solo los mexicanos sabemos hacerla, ya hay vídeos en la cuenta, allá te vemos. Gracias por ver el vídeo, te recordamos que todos los días subimos nuevas historias así que activa las notificaciones, no olvides darle like y comparte pero sobre todo comenta, queremos saber qué es lo que la comunidad de México inexplicable tiene para decir.